Los habitantes de la comarca Veracruz en Nindirí suben de tono su protesta demandando la reparación de la vía principal de esa zona, densamente poblada. Claudia Rivas nos cuenta más. Pobladores de la comunidad de Veracruz, jurisdicción del municipio de Nindirí, obstaculizaron el tráfico vehicular en su zona este lunes. Su principal demanda es la reparación de las calles. La gente que va para aquel lado de la calle principal no quieren entrar porque no sirve la calle principal y tenemos tres, cuatro años de estar esperando. Nosotros les decimos, Nindirí está bien bonito, no es que tengamos envidia, pero los beneficios tienen que ser compartidos. Hay las pozas sépticas que descienden de todos esos residenciales, vienen a caer aquí, que eso los está haciendo un breto epidémico que vaya al centro de salud ahorita. Todos los niños de la zona 2 malas, malas de salud y ellos no quieren que uno proteste. De acuerdo a los habitantes de esta comarca, el mal estado de las calles les afecta el servicio de transporte. Vamos a continuar el tiempo que sea necesario. Aquí la mayoría de los buses están deteriorados por lo malo del camino. Pues si usted se va a cada cuadra hay un bauche, ¿verdad? Ya aparecen lagunas, ya eso no son bauches, son lagunas las que hay aquí, huecos. Entonces nosotros, esa es la problemática que tenemos con el transporte. Los buseros ya no quieren entrar, ya no quieren hacer su recorrido porque se les está dañando ese medio a ellos. Si son a mototaxis, no vienen a este lugar por ese mismo problema. La comunidad de Veracruz está ubicada en el kilómetro 14 carretera a más allá. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.